Esto ha dicho Hansi Flix, tras el partido versus el Madrid y la posibilidad de contar con los canteranos del Barcelona para esta temporada porque sé que es un clásico y para todos es un gran jugo, es un gran jugo para jugar contra el Real Madrid, también para nosotros, para los entrenadores pero estamos en la pre-season y queremos ver un desarrollo y la idea de que queremos jugar en el fútbol es lo que queremos ver en el piso y es realmente genial Creo que en algunas situaciones, o lo mismo que fue contra Man City, cuando estamos demasiado profundo y no tenemos presión en el fútbol, entonces es un problema, entonces tenemos que enfocarnos en esto y que podemos presionar todos los 90 minutos, puede ser, debe ser, y este es nuestro enfoque Dos jugadores, tres golpes, es no es malo, y él sabe cómo score golpes, es también bueno para un jugador para todos los jugadores, la puerta siempre está abierta para el primer equipo Gracias Gracias